¿Reconoce este instrumento de trabajo campesino que tengo yo aquí? En muchos lugares se conoce como tajona, en otros rejos, en chiriquí le dicen mulero, en darien le dicen huesito. Lo cierto es que su uso es común en todos lados. ¿Cuál es? Servir de acelerador campesino. Es decir, estimular a los animales durante la faena del hombre del campo. El mismo ha sido incluido dentro de varios vestuarios típicos regionales, como por ejemplo la danza del Diablico Sucio de la Villa de los Santos, el Manito Cueño. También la danza de los Diablos Cucuaz de San Miguel Centro de Pernomé, así también como en los bailes regionales de chiriquí. También utilizado como instrumento de defensa personal. ¿Lo sabía o no lo sabía? La tajona, el rejo, el huesito, el mulero. Otro tipitip por Elena Llorach para que usted se contagie de Panameñida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!